Oye, ¿y lo que me contaste? Pues, ay, me fue equis Pero, güey ¿Qué pasa? Se me entró una canción de Anif No manches Está muy perra, la verdad A ver Mira, escúchala Güey, está bien perra Sí, güey, como todas Ay, yo quiero que salga la canción porque me encantó Como todas ¿Susión no la pongan al rato? Sí, ¿no? Ay, mira Es que yo acabo de escuchar a alguien flow Nosotras Al fin Ran, can, can Bunny flow From Mirapuato, mami Perriano Machin Perriano Machin Machin, chin, chin Perriano Machin Perriano Machin Machin, chin, chin Perriano Machin Perriano Machin Machin, chin, chin Machin, chin, chin Mucho, mucho Machines Mucho te voy a basar en el Uteo, el parquecho Vamos a tener un hijo en el nombre de Chucho Y lo metemos al colegio de paga pagando mucho rocacho A mí me vale verga, soy un corny responsable Te voy a comprar el mundo y te voy a dar con el suble Te voy a poner una pantalla enorme con doble Para que vea los conciertos de Danny Flow a la clave Si el phantomín me hablara, si las cosas ya están raras Estarían más bien Danny Flow nomás se la pasa comprando cosas caras A mí no me mira feo, Sara Ahí me compró las calcetas, luego la latos, la neta ¿Cuánto es? Ah, gracias, me vale verga A mi ruta en el libero la tarjeta, las quiero un verga Eso atentamente el poqueta Perriano machín, perriano machín Machín, chin, chin Perriano machín, perriano machín Perriano machín, perriano machín Perriano machín, perriano machín Perriano machín, machín, chin, chin Te voy a chupar la tequís, te voy a la merda Donde te huele a fish, a fish Me gusta que tú eres una putish Te dejo el culo bien rojo como la tenera Te desvergo la bocina, se te floja la vitrina Con la reggaeton canina, es la dinamita, dinamita Esas malgotas están bien porcinas Bien asquerosas, mami, me excitan Se me para la macana, la banana te lo digo directo Te lo digo sin drama, te digo lo que siento Nena, vente en mi cama, te lastimo y sana sana La colita de rana Mañana de un día se me va a parar el chiqui Se me va a ponerme grandote en chiqui Toda la semana puedo darte el chiqui Besas pero solo sin traicini Perriano machín, perriano machín Machín, chin, chin, chin Perriano machín, perriano machín Perriano machín, perriano machín Perriano machín, Dani Flo Perriano machín, perriano machín Edición 2024 Alumix, divergente sin J.B. Entertainment Reggaeton, Mexa Bravo, bravo Excelente tema Cristianita Dianey Muy bailable, muy alegre Y Palomita dice bravo Y pone un aplauso imperial Y Cristianita Dianey también dice bravo Gracias princesita Y dice la princesita Dianey Perriano machín, abuelito Muchas gracias Estamos en tercer lugar en Maratón Morado Bravo Hurra Chip, chip, hurra Gracias por su apoyo y su presencia Palomita dijo que le gustó mucho Puso unas manitas de que le encantó Y un pajarito musical Mientras yo bailaba Ajá Y dice Cada fin lo tienes más largo el cabello Sí, gracias Palomita A tus órdenes Y dice El abuelo ya va a trapear el piso ¿Viste? Perriano machín Salud Palomita con ese arte Buremi genial brindando Y salud también a Buremi Gracias a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video